Bienvenidos a la segunda década del siglo XXI. El futuro por fin se ha hecho presente y todo aquello que hace un tiempo parecía imposible se ha hecho realidad. La gente se mueve en patinetes eléctricos, es posible realizar videollamadas con alguien que se encuentra al otro lado del mundo y podemos hacer cualquier cosa sin necesidad de movernos del sofá o de nuestra casa. El futuro está en todas partes, coches autónomos, robots que nos limpian la casa y hasta aparatejos que cocinan por nosotros. Somos la modernidad hecha realidad. En la cocina ha pasado un poco lo mismo. Esferificaciones, gelificaciones o deconstrucciones han hecho que las brasas, los hornos y los asados sean cosa vintage. Si algo no lleva 345 ingredientes y 10 procesos de preparación, no es digno de ser instagrameable, que por cierto es otra muestra de que hemos llegado al futuro. Ahora bien, Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso, Picasso para los amigos, ya nos lo advirtió. Después de Altamira, todo es decadencia. Y es que si lo pensamos fríamente, la inteligencia del ser humano ha llegado a convertirnos en un poquito, digamos, tontos. Hemos olvidado nuestro origen y hasta renegamos de las cosas simples. ¿Que no? Cuando fue la última vez que vio un huevo frito en Instagram. ¿Algún famoso se ha hecho una foto al lado de una tortilla de patata? ¿Por qué no hay un grupo de Facebook del estilo señores que aman el chuletón de buey? Queridos influencers, no tenéis ni idea. Menos mal que nos tenéis a nosotros para encauzar vuestra perdida y sombría existencia con uno de los bocados más internacionales de nuestra tierra. Sosa, sabrosa y picona. Así es nuestra protagonista que, aunque tiene un nombre común, posee mil apellidos. De Zaratán, de Cigales, de Matachana... Pero por encima de todas ellas, la que tiene la corona y el cetro real es la de Burgos, la morcilla más famosa del planeta. Así que coged el móvil porque nos vamos a convertir en trending topic. Bueno, nosotros no. La morcilla. Porque aunque suene vintage, es de lo más actual. Vamos a volver a nuestros orígenes a base de sabores del ayer, pero como siempre, vamos a rebobinar... Y comenzamos. La morcilla de Burgos es especial. En la provincia de Burgos hay más de medio centenar de productores sin contar con quienes las preparan en casa. Así que, según nuestras cuentas, cada año más de 3 millones de kilos de morcilla salen a la calle. De todos ellos, algunos cuentan con una etiqueta muy especial. Y no, no es que vistan de traje. Bueno, mejor dejemos que sea Roberto quien nos lo explique. Hola amigos, estamos en Cardeñadijo. Cardeñadijo es un pueblo que está a 4 kilómetros de Burgos. Si os dais cuenta, detrás de Saloma, que es la imagen del pueblo, sería donde veríamos Burgos. Estamos a 4 kilómetros. La despensa de la ciudad estaba en los pueblos de alrededor. Y este pueblo se llama Cardeñadijo con una cuestión muy sencilla. Está en la ruta del destierro. ¿Del destierro de quién? Del Cid. El Cid pasó por aquí. Se le ocurrió decir cuántos cardos hay aquí. Y la gente dijo, ¿qué dijo? Cardeñadijo, por los cardos que había. Yo soy Roberto da Silva. No soy nacido de Cardeñadijo, pero como diría el otro, soy como los salmones de río abajo. Soy de alfareros, cerquita, pegado a este pueblo. Desde pequeño hasta fui panadero en este pueblo. Pero sí he sido una cosa. Me vinculé al mundo de la morcilla a través de mi familia y llevo ya 40 años vinculado a un negocio que me encanta, que me entusiasma. Que sepáis que yo no soy el protagonista. El protagonista es la morcilla, que es una de las más tradicionales, pero que no solamente en este pueblo. En todos los pueblos de la provincia de Burgos esto consistía en el alimento del invierno. Fijaros, para pasar un día recio de invierno o hacías una buena matanza, tenías unas buenas morcillitas o si no la familia las iba a pasar mal. Así que hoy lo que vais a probar y os vamos a invitar es morcillan al apretir. Lo de la IGP es como ser patrimonio de la humanidad, pero en clave gastronómica. Sirve para garantizar que las cosas son como tienen que ser y que no nos dan gato por liebre. Y ojo, que las IGP se rigen por un reglamento de la Unión Europea. Y en el caso de la morcilla de Burgos hay una larga serie de condicionantes para que este manjar pueda llevar el apellido de la ciudad del Cid. Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Embutidos de Cardeña. Esta casa que es desde 1925, es ese pueblecito que llevaba a la ciudad las morcillas todos los días calientes al mercado. Y había que competir con las que se hacían en casa, porque a todo el mundo la que más le gustaba es la que hacía cada uno su abuela en su casa. Dentro de las que nosotros hacemos, entramos en ese gusto un poquito de todo el mundo, ni muy picante, ni muy grasienta, ni con exceso de nada, ni le falte tampoco nada. Como dice el refrán, la morcilla sabrosa es sosa, grasosa y picosa. Hoy por hoy, la morcilla de Burgos ya cuenta con ese IGP, con esa denominación, ese valor que nos diferencia con cualquier morcilla de España. Y la más reconocida por todo el mundo siempre ha sido la de Burgos. Pero también eso viene dado porque en la Edad Media esa riqueza de Castilla hacía que los platos de Castilla tuviesen importancia y sin querer la morcilla cogió importancia, relevancia, posición y gusto por el resto de España. Entonces tenéis que pensar que la mordilla de Burgos no va a competir con ninguna morcilla de nadie, pero sí va a ser la que más reconoce todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre una denominación de origen o una IGP? Ninguna. La denominación de origen consiste en que el alimento y todos los ingredientes sean de la zona y la IGP es que algunos de los elementos que componen el alimento o el producto tenga sobre todo un vínculo a la tierra y os va a sorprender cuál es el vínculo de la tierra que tiene la morcilla. No solamente la tradición, que eso ya le hace importante, la altitud que nos da el punto de ebullición, que eso también es importante, tipo variedades de ingredientes que tiene, que eso es lo importante. La morcilla de Burgos, aparte de porque nosotros la cargamos, lo que sí que tiene además es que es una de las morcillas con un valor nutricional más equilibrado de todas las morcillas que existen en el mundo. Sobre todo porque tiene un aporte de carbohidratos importante, que casi está en el 70%, que nos aportan la glucosa suficiente para ser un alimento equilibrado, la proteína que sería la sangre que nos aporta el hierro que nosotros necesitamos para hacer músculo y sobre todo algo muy importante que era esa grasa que nosotros necesitamos en una pequeña cantidad no excesiva, hace que el equilibrio prácticamente sea perfecto. Si nosotros vamos a morcillas que tienen mucha grasa, hace que la morcilla los nutricionistas digan que no es buena y la de Burgos es buena. Yo os invito a que entréis en mi casa, que entréis en nuestra fábrica y veáis un poquito esos pequeños pasos pero también qué poquitas cosas fáciles podemos hacer con una morcilla que la podemos meter de forma diferente en distintos formatos para tomarlo en cualquier momento. Pues Ale, al lío. Hoy la cosa va de descubrir algo que deberíamos saber. Sí, el ser humano ha hecho morcillas toda la vida, pero claro, entre la globalización, que lo de hacer la matanza cada vez es más difícil y que cada vez somos más vagos y queremos que nos lo den todo hecho, pues al final se nos está olvidando cómo hacer las cosas. A este paso olvidaremos hasta cómo hablar. Ahora está esa parte importante que nos hace que la morcilla sea morcilla. En la morcilla la palabra viene del griego, que son los inventores precisamente de la palabra y del nombre y del embutido. Ocho cocineros legendarios cuatro siglos antes de Cristo empezaron a hacer una cosa que se llama murcone, que es morder oscuro. Del latín morelus, que es mordedura oscura, al galaico portugués, se decía la palabra morcela, se queda en el castellano la palabra morcilla. Y morder oscuro, si no tiene sangre, no es morcilla. ¿Qué se hacía en la matanza? Se sacaba o se aprovechaba aquello que se tiraba en el cero. Y sobre todo era la sangre, la manteca, que es la grasa interna y algo muy interesante, la tripa. Lo que nosotros vemos de la tripa es que es precisamente la parte interior. ¿Qué se hace cuando se hace la matanza? Muy fácil. Se lleva al río, bajaba la corriente del río, ese agua frío del invierno, todo lo que tenía en su interior lo sacaba hacia el lado contrario. ¿Sabéis lo que es resolver un entresijo? Resolver un entresijo es estirar la tripa, darlo a la vuelta y que no te llenes de eso. Tripa natural de cerdo, tripa natural de vaca, el entresijo podría ser de las dos cosas. Y aquí tenemos hasta una sintética, pero esa la vamos a olvidar y la vamos a olvidar. Esto sería, más o menos, como si tuviésemos como lo del mago. ¿Vale? Esto es una tripa sintética. Cuando nos ponemos a embutir, resulta que aquí podemos poner esa tripa de colágeno y nos da la posibilidad de hacer una producción mucho más rápida. Pensad que la tripa natural es mucho más corta y aunque esto tenga mordedura, al final no es el mismo producto. Yo recomiendo que cuando utilicéis, busquéis la mano natural. Los ingredientes vienen influenciados por las rutas del comercio. Aquí estamos a 20 metros de lo que era la salida natural de Castilla hacia el puerto de Sagunto, ruta de las especias que venían de oriente a través de la carretería musulmana, carretería choriana. Esto nos hace que incorporamos una pimenta indispensable en todos los alimentos. Tendremos, por ejemplo, el orégano. Es la especia de la meseta. Tomillo para la caza, el romero para los aliños y el orégano precisamente para los guisos y para los embutidos. Descubrimiento de América. Nos trae una especia que ungían los alimentos, creaba una capa de acidez en el exterior que hacía que los insectos dijeron, uy, aquí no, que se me muere la prole. ¿Qué hacemos? Empezamos a utilizar el pimentón. Sal, porque es imprescindible utilizar la sal y ahora viene el concepto del arroz. Cuando el arroz se convierte en un argumento de intercambio de mercancías y llega a Castilla, estamos hablando ya del siglo XIII, siglo XIV y reconquista. Se incorpora sin querer dentro de nuestros hábitos y se incorpora la morcilla. La altitud condiciona el tiempo de cocción. Si nosotros estamos a mil metros, aquí el agua hierve a 93 grados, resulta que podemos meter el embutido en una tripa natural. Si bajamos la altitud, el punto de ebullición es más alto y la tripa natural se rompe con mucha más facilidad. ¿Qué hacían? Precocían el arroz, utilizaban algo que es el ingrediente estrella que nosotros tenemos en menor proporción y hacía que la morcilla estuviese en la parte de la base nutricional mucho más escuetas. Vamos a buscar nuestro ingrediente estrella que nos va a hacer que la morcilla de Burgos sea totalmente diferente. Estamos hablando de la época en la que la morcilla jugó un papel fundamental que fue la de si comían morcilla, los judíos y los musulmanes conversos se quedaban en España y si no, les echaban. Reconquista. Pues el ingrediente secreto es... No, no hay opción al spoiler en este programa. Solo les diremos que para que una morcilla sea de Burgos debe llevar entre un 15 y un 22% de manteca, más de un 12% de sangre, entre un 15 y un 30% de arroz y más de un 35% de... ...bueno, hemos conocido todos los ingredientes que tiene la morcilla y ese ingrediente principal, ese ingrediente oculto, ¿sabéis cuál es? Precisamente esta cebolla. Esta cebolla típica de Castilla, chaparreta, ¿sabéis por qué? Porque el clima continental, estos inviernos fríos, soberbios que tiene Castilla, hace que el bulbo se pegue al suelo para no perder el calor de la tierra. Solamente se produce en tres zonas más o menos de España. Una es en la zona de Fuentes, en la zona de Zaragoza, otra es la Cuenca de los Ríos, Arlanda, Arlazón, Duero, un poco Pisuerga, y también un poquito a las excavaciones hacia Ávila y León. Tienen un nombre específico, cebollas que se colgaban del desván. Se recogieron el mes de octubre, la matanza se hacía en el mes de noviembre, San Martín, a las puertas del invierno, colgada del desván se le ahorcaba, cebolla horcal, cebollas colgadas del desván. Evitar que el calor de la casa entrase a través de la madera y le hiciese germinar. Podríamos conservar la cebolla durante el invierno hasta las matanzas de febrero, antes de que llegase la primavera donde ya empezase a dar frutos a la tierra, que por eso se llama cebolla horcal, cebolla de invierno o su tercer nombre, cebolla de matanza o matancera. Sobre todo, su sabor, sus volátiles y la importancia que juega en la IGP de la morcilla de Burgos, es que si no tenemos esta variedad enteramente autóctona, no nos diferenciaríamos de cualquier otra morcilla que se hiciese con arroz en el resto de España. Cuanto más cantidad de cebolla metamos en una morcilla, curiosamente lo que vamos a aportar es mayor proporción de fibra. Cuanto más proporción de fibra metamos en el alimento, mucho más digestiva, mucho más placentera, porque sin querer vamos a ver que el alimento nos siente bien. Acordaros, cebolla horcal, cebolla de la horca, cebolla de invierno o cebolla de matanza. Había esas cancioncillas que cantaban las abuelas, dice, vamos a hacer morcillas mañana, quesado, vamos a irnos de fiesta después, pero primero tenemos que pelar. Se cogía y se tiraba de la manga. Con mi novia me voy a encontrar. ¿Cómo se hacía? Tirabas de la manga y en este caso, de un solo tirón, esta cebolla la ibas a desnudar. Ahora, ¿qué se deja? Lo que se come. Y esto sería una cebolla horcal, perfectamente pelada, para poder hacer morcillas. Conocidos los ingredientes y la curiosa forma de pelar una cebolla, ¡ay, si en la mil y yo lo hubiera sabido! Llega el momento de pasar a cocinar la morcilla, pero así, sin complicarnos mucho la vida que hoy tenemos el día vago. Esperen, tenemos una idea mejor. Roberto, ¡hablo tú! Ya hemos visto el proceso de la morcilla. Ahora, os voy a contar lo más fácil, lo que todo el mundo siempre hace con la morcilla, freír. Hay morcillas que cuando las freímos, nos dan el problema de que se nos encogen, se nos rompen. Esto pasa con las morcillas, a veces, que tienen agua. Si hemos precocido el arroz, entonces nos va a dar problema. Esta sería la de tripa de vaca. Podemos hacer una fritura muy potente, a mucha temperatura, y veremos cómo la morcilla va a hacer costra, crujiente por fuera y jugosa por dentro. ¿Por qué no saltas? Como no tenemos agua, porque tenemos una proporción de esa cebolla tan rica, con mucha vibra, lo que está haciendo es que se nos quede crujiente por fuera y jugosa por dentro. Cuando harinas, lo que estás haciendo es meterle un aporte calórico, una morcilla ya con 300 calorías. Si le metes harina, le subes a 350. Si a la harina se le pega el aceite, nos vamos a 400 o 500 calorías. Fíjate lo que hemos tardado en hacer, una morcilla frita en escasos segundos. Siguiente, esa tripa de cerdo que tanto nos preocupa. Aquí tenemos una morcilla de premio este año 2019, es la mejor morcilla artesana. Esta está hecha con arroz bomba. Siempre cortando, nunca arrastrando, ¿de acuerdo? Pongo mi rolaja de morcilla. Yo aprovecho esta parisien que tiene cestito y fijaros, no salta, no se rompe. Quiero que volváis a recuperar el interés de los productos tan ricos como la morcilla, como los hacemos nosotros. Esa morcilla con arroz bomba, vais a ver que es un poquito diferente. Pasa una cosa, me regalaron una morcilla, pero no me la voy a comer toda. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? La voy a cortar en rodajas, la voy a envolver en film transparente y la voy a meter al congelador, y me la voy a guardar para otro día. Ya hemos sacado la morcilla. Fijaros qué diferencia, qué fritura, qué costra, qué bonito, no coge aceite. Esa morcilla que había metido en el congelador, que me había sobrado del otro día y resulta que en casa, pues me apetece una morcilla sin descongelar directamente del congelador. Aceite muy caliente. Bueno, ha condensado un poquito porque lleva un ratito afuera. Solamente tenemos que tener en cuenta un detalle, que no nos tenga tanta temperatura, le vamos a retirar un poquito que se compense, para que no nos quede demasiado quemada por fuera y poco hecha por dentro. ¿Qué es lo que hago? Ya la he frito, para que no se me quede muy negra. Lo que hago ahora, fijaros, que esta es la que he frito en el momento y esta es la que tenía congelada. La vamos a dejar para después, ¿de acuerdo? Y ahora llega nuestra morcilla más especial, la más premiada, la más querida e impresionante. Nuestra morcilla de autor. Una morcilla que le damos un masaje a media cocción para que lo que está sin cocer en el centro vaya afuera y lo que está cocido afuera vaya al centro. La tenemos cociendo durante casi cuatro horas. Fijaros, vuelvo a hacer rodajas prácticamente de un centímetro y le vamos a meter lo mismo, aceite muy caliente, que se nos quede muy crujiente por fuera y muy jugosa por dentro. Yo la frío a veces con aceite de oliva, pero se quema. Yo prefiero hacerle con aceite de girasol. ¿Por qué? Porque luego el aceite lo desprecio y ya no vuelvo a utilizarlo porque va a salir barato. Total, es freír. Si nosotros una morcilla que tenga un alto contenido en este caso, un alto contenido de cebolla, nos aporta esos azúcares, esos carbohidratos y esa poquita grasa que nos hace que la morcilla esté equilibrada. Si nosotros le metemos una morcilla con mucha grasa, que encima la hemos harinado, encima lo que encima le metemos a esa harina, le pegamos el aceite, por lo menos que sea de oliva. Vamos a intentar que sea un poquito bueno, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo tenemos ya. En escasos minutos hemos hecho tres morcillas distintas, ¿de acuerdo? Una de dos formas distintas que sería esa morcilla que lo que hemos hecho ha sido congelarla y luego freírla y ya tendríamos este plato de presentación de varios tipos distintos de morcilla. Fijaros que el corte sea prácticamente que esté crujiente por fuera y haya cambiado el color del corte en su interior. Y esa de autor, que sería el Roll Royce de las morcillas, el Ferrari de las morcillas, esta ni os la voy a enseñar, esta me la como yo. Morcilla de cardella. Impresionante, lica, plástica y sobre todo, esa morcilla que se comía antes. Sí, hoy tenemos una jornada que no sabemos qué nos pasa, pero estamos de lo más tradicional. Si la morcilla es el plato por excelencia de Burgos, la tortilla lo es de España. Pero claro, hay un problema. Hemos gastado más de la mitad del tiempo del programa y no tenemos mucho más. ¿Alguna solución? Sabemos preparar patata, que lo hemos visto como lo hacemos. Un preparado de patata que lo que lleva es morcilla y pimienta. Lo único que tenemos que hacer es abrir el tarro. Cuando abrimos el tarro lo vamos a calentar al microondas, que lo calentéis rompiéndolo un poquitito y vais a ver que tenemos todos los ingredientes para hacer una pequeña tortilla para dos personas en cuatro minutos. Y lo que hacemos es meterle tres, cuatro minutos. Mientras esos tres, cuatro minutos, ahora pensamos, me gusta con más cebolla, menos cebolla, pero con aquí ya tenemos morcilla, no le vamos a echar cebolla. Pero hacemos una cebolla frita, tenemos otra confitada, pero que no lleva azúcar. Es especial, sobre todo, nos permite cogerla directamente, incluso ponerla sobre una hamburguesa o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos a batir los huevos, ¿vale? Y en este caso estamos hablando aproximadamente de unos cuatro o cinco huevos. Algunas veces cuando nos pensamos cuánto tardamos en hacer una tortilla, que nos cuesta pensar, fijaros, vamos a hacer una tortilla en unos minutillos. Fijaros detalles. Nos voy a poner la temperatura de la sartén y os voy a enseñar un par de truquitos para hacer una tortilla rica y rápida. Mucho calor, ¿de acuerdo? Y ya tenemos ya preparado prácticamente nuestro preparado de tortilla. Ha pasado por ese calor que necesitábamos y ahora lo vamos a mezclar, ¿vale? Directamente con el huevo. Vamos a mezclarlo en el huevo y sin querer, fijaros ya en el momento que lo mezclo con el huevo, ya voy a conseguir que el huevo, como lo he metido caliente, empiece ya prácticamente a cuajar y no se me va a escapar, ¿de acuerdo? La sartén más caliente, no tengáis miedo. ¿Que te quema la sartén? Que no se me quema la sartén. No os preocupéis, poco miedo. Hecho todo el preparado, le doy una vueltita, sencillamente así, salteado y lo dejo, ¿de acuerdo? A mí me gustan las tortillas poco hechas, minuto de sartén, plato que no se me escapa, le doy la vuelta, no se me cae nada, que es muy curioso. Ahora cojo directamente, le doy la vuelta y tenemos la tortilla, que si os gusta poco hecha, yo la sacaría ya y se puede sacar ya. ¿Quién no tiene tiempo para hacer una tortilla? Yo creo que es una excusa con nuestros preparados de tortilla, podéis hacer una tortilla en escasos, ya os digo, en escasos 4 minutos. Cuando alguien dice, no sé qué poner a mis amigos que me vienen a comer, a cenar a casa, dices tú, ahí que tenemos, una tortilla de patata en 4 minutos. ¿Que cómo está? Vamos a probarla. Vais a ver que esta tortilla es muy parecida con la tortilla de esas de las de Betanzos, pero de la de Betanzos vamos a hablar ahora. Tenemos un preparado solo de patata, esa patata que se hacía en casa, hacía mamá. Como en este caso, esta no lleva ni mortilla ni lleva nada. Le voy a echar un poquito de sal, ¿vale? Y lo que voy a echarle es un poquito de esa cebolla que nosotros estamos haciendo, tan rica, que os digo la verdad, representa uno de nuestros principales productos también que hemos sacado a lo largo de este año, que está impresionante. Lo que voy a hacer es ponerle un huevo, el huevo directamente sobre la patata. Os voy a enseñar a hacer esa famosa tortilla de Betanzos que presumen los gallegos, que es la mejor tortilla. Muy importante el detalle de cómo lo hago. Lo que hago es echar los huevos sobre la patata directamente, ¿vale? Estoy trabajando prácticamente con el calor de la patata las claras. Me va a coger un brillo especial la patata y ahora rompo la yema. No he batido el huevo, ¿eh? Vais a ver qué color amarillo vais a ver en una tortilla, uno de los colores más bonitos de una tortilla de patata. Y fijaros, caliente, 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 volvemos a hacer esa idea que os he dado. Prácticamente, nada, una vuelta, esa tortilla de Betanzos, poco hecha, y si os diría que ya casi está, le vamos a dar una vueltita, no se me cae nada, está súper jugosa, pero súper jugosa. Y aquí tendríamos prácticamente una tortilla de Betanzos. Y se queda un poco ese huequito que me hace que la tortilla se quede fea. Fijaros, mi padre era albañil, ¿eh? Que lo sepáis. Y algo se me tuvo que quedar del oficio. Ya la tengo reparado. Ahora de este lado, si la tengo que reparar, la reparo. Vamos a ponerla sobre nuestro plato. Y tendríamos una tortilla cuajada perfectamente en su punto. Sería una tortilla, la necesidad del jugo de la tortilla nos lo da el tiempo de cocción en el plato. Y sobre todo, muy importante, cuando probemos la tortilla, que no se nos vaya el jugo al plato, ¿de acuerdo? Que esté jugosa, 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 y no se nos vaya el jugo al plato. Vale, queda probarla. Oigan, esto no está nada mal. Para quedar bien en casa, sí, sin pringar mucho. Un tocamocho en toda regla. Venid a cenar a mi casa. Nada, no os preocupéis, que yo cocino. Os preparo unas tortillas que me quedan de re chupete. ¿Va? Y una olla podrida, que ya que me pongo, no me importa estar en la cocina más tiempo. ¿Ha colado? Pues imagínense cómo se van a quedar nuestros invitados después de esto. Nuestra última novedad, que además es una de las cosas más tradicionales, que es nuestra olla podrida. Pero la olla podrida, fíjate, que es un producto de Burgos. Es muy curioso porque Felipe II, cuando fue a recibir a los embajadores de Japón, les obsequió uno de los platos más simbólicos de Castilla, llevado a la receta a la corte por un hombre que había perdido un brazo en la batalla de Lepanto. Y este plato de Burgos, como curiosidad, lo que tiene es que tenemos una alubia muy específica, que es una alubia de Ibeas, una alubia mantecosa. Como nosotros cocinamos y luego simplemente lo que hacemos es pasteurizar, cogemos al plato, le ponemos un poquito de agua, lo vamos a tapar, vamos a trabajar casi a la mínima potencia y lo vamos a tener metido aquí aproximadamente durante unos ocho minutos. Y ya esperamos a que se nos caliente esta olla. Y vas a ver en ocho minutos qué platazo sale. Ya está, han pasado esos ocho minutos. Bueno, con mucho cuidado, porque ahora, ojo, que nos podemos quemar. Y ahora, cuando le damos la vuelta, vamos a ver ese plato de olla podrida que nosotros queremos disfrutar. En la parte de abajo nos va a salir toda la alubia, esa alubia rica de Ibeas. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí. La panceta, la costilla deshuesada, el chorizo, oreja y la pata deshuesada, la morcilla que la tenemos ahí y algo muy importante que no hay en ninguna olla podrida que existe embotada. El relleno. Cuando una alubia es buena, tiene que estar mantecosa. Tiene que ser tan mantecosa que el ollejo esté tan tierno como la parte interna. Y no se note absolutamente en el ollejo. Pues nos podéis encontrar a través de nuestra página web que es morcilla-de-burgos.com donde encontráis todos los productos que hemos probado y sobre todo esta novedad valorada por los críticos gastronómicos en la difusión como un grandísimo producto. Disfrutad de ello. Bueno, lo oye como está. El relleno. A mí me encanta la oreja. Embutidos de Cardeña y Roberto son la tradición traída al siglo XXI. Un alegato contra la modernidad innecesaria. Un reclamo a lo que nuestra tierra y nuestros paisanos hicieron durante siglos. Un no creer que el pasado desaparezca. Una defensa de nuestro patrimonio. Porque aunque las catedrales o los bosques sean bonitos, nuestra tierra también se come. Y eso es algo que nos hace únicos y diferentes. Puede que lo innovador haya hecho que nos olvidemos de lo nuestro. Pero quizá también la tecnología nos pueda servir para recuperar. ¡Gracias!